Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Acuario. Bueno, Acuario, pues vamos a comenzar con tu energía. Y, Acuario, tengo que transmitirte el mensaje, pues sí, ya entramos en el periodo de Aries, que inició el 20 de marzo. Así que, en este periodo, mi querida, mi querido Acuario, prácticamente estamos fluyendo con potencia. Haz de cuenta que nos cambiaron la energía, le cambiaste, le pusiste una gasolina al coche, que hace que vaya a una velocidad mucho más rápida, y entonces esto requiere responsabilidad, porque entre más energía tenemos, más sentimos ciertas emociones, la mente va más rápido. Pero asimismo puedes alimentar lo negativo en ti o lo positivo en ti. Lo negativo vamos a llamarle así, aquello que no he sanado, que no he perdonado, que no he liberado, y que me mantiene ahí atado, encadenado, anclado. Lo positivo sería aquello que te permite evolucionar, florecer, trascender, pero que no se podría reconocer positivo si no existiera lo negativo. Eso es el principio de dualidad, pero la dualidad es solo un nivel. Vamos a siguientes niveles, ¿de acuerdo? Bueno Acuario, y bueno, sí, tener responsabilidad de cómo va a ir este fuego en la energía de tus decisiones, sobre todo porque ahorita yo sé que estás tomando como decisiones bien críticas, así que adelante, date tiempo de vivir el fuego, que el fuego queme todo en ti, metafóricamente, todo eso que estás siendo duro, pesado, y una vez que ya te libere el fuego, tomas tu decisión con conciencia, ¿de acuerdo? Bueno Acuario, te dejo por aquí mis redes sociales, mientras ya voy sacando tus energías. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo en Instagram, en Facebook, por seguirme por ahí, por sus likes al video, por sus comentarios, sobre todo porque cuando comentas le ayudas, pues sí, a otras personas a sincronizarse con la energía. Y también muchas, muchas, muchas gracias Acuario por las suscripciones y las membresías. Gracias, ya saben que próximamente, sí, bueno, dentro de dos, tres meses, por ahí espero, voy a crear otro canal, no voy a dejar este, claro que no, pero el otro canal ya va a abordar temas sobre espiritualidad a un nivel profundo, ya no como solo con lo del tarot, sino ya a un nivel profundo de lo que yo he canalizado, lo que he conectado, lo que he aprendido, y sobre todo enfocado a la psicología espiritual, ¿de acuerdo? Traerle una estructura importante a la comprensión de la espiritualidad, de la conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, Acuario, una energía más, por favor, gracias, gracias, gracias. Ok, tu energía base Acuario, la carta de Aries, ¿ves? Tu energía base, la energía de este mes, Aries, nada más y nada menos que la carta del emperador, ojo, ¿eh? Acuario, bueno, mucho fuego, mucha energía, 3-3-3, ¿ves? Sincronía. Mira, lo voy a comentar así, hay presencia de tu parte, o sea, en estos días a cualquier parte que vayas, tu energía va a estar como multiplicada, es como, siento que alguien llegó, ah, es Acuario, alguien habló bajito, pero resonó en eco, ah, es Acuario, estás llamando la atención Acuario, tu energía está magnetizando en este momento, estás siendo como, ok, Acuario se está haciendo presente, Acuario está elevando su presencia, su energía, tu poder, pero recuerda que un gran poder requiere responsabilidad, y en este momento te están diciendo, ok, Acuario, si se te ha prendido la llama, así en exceso en tu caso, porque en tu caso es muy potente, como también el signo de Libra, y no me acuerdo que otro signo era Leo, pues, entonces trata de tener control y dominio, pero flexible, recuerda, el control es, ok, necesario, por ejemplo, el cuerpo humano es energía contenida para darnos forma de humanos, ¿no? Sí, ¿no? Pero es flexible porque te permite bailar, moverte, crear cosas, tocar cosas, o sea, el control no debe ser percibido como algo malo, el control es una estructura, el planeta Tierra es una estructura de energía que se ha estructurado para poder vivir, si no existiera ese control de la materia, pues, no podríamos vivir ahí, eso es lo que te están diciendo, que tu estructura tenga un control, que toda esa energía la puedas asimilar desde el primer chakra hacia los demás chakras, o sea, que no te dejes llevar, si tienes mucha, el libido muy alto, la energía muy alta, el deseo muy alto, tal vez sea por otras personas, sexual, o por ambiciones, etc., que es la polaridad un poquito negativa, o de querer controlar la vida de otros, las decisiones de otros te dicen, recuerda, que tu control sea evolutivo, natural, orgánico, así como el planeta Tierra es una estructura de energía contenida con cierto control, no porque haya control deja de evolucionar, es un fluir completo, entonces te dicen, Acuario, calma tus impulsos, mira, 555, un gran cambio, para que esta energía pueda ser utilizada para generar cambios en tu imperio, en lo que tú estás dirigiendo, en lo que tú estás tomando decisión, creo que por eso se nos está presentando el emperador al inicio, hay algo que decidir, hay algo que poder comprender, pero queremos hacerlo con la mejor energía, entonces es por eso el emperador aquí está sentado, a ver, me siento, esto me ha hecho enfurecer, o esto me ha hecho prender mi energía, esta situación, ok, es delicada, pero me siento, conservo la energía, llevo la energía al pensamiento, a la fluidez, al amor, y tomo la decisión, la mejor decisión para todos, ves, carta de Capricornio, esto es específicamente ya el quedarte encadenado al deseo, al líbido, a lo impulsivo, a las estructuras de control limitantes que no son flexibles, de eso estamos hablando ahorita, ¿de acuerdo? Acuario, y aquí con la carta de Capricornio te dicen, ok, date cuenta que entonces esa energía debe surgir, una estructura utilizada para romper las estructuras que te están limitando, pero de una manera amorosa, consciente, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo que pase así, ¿de acuerdo? que termines una relación con alguien peleados, o no sé, diciéndose cosas súper feas, deseándole lo peor a alguien, a que termines una estructura, una relación con alguien, de una manera calmada, amorosa, libre, tranquila, fluir, tomando los aprendizajes, y vas a la polaridad de una estructura sana, pero primero hay que reconocer que está esto ahí, que estás esto robando tu energía, quitando energía, limitando tu energía, por eso aquí es una preparación, ok, esta situación de nuevo vuelve a ser crítica, pero yo elijo comprenderla, situarla, asimilarla, liberarla, ¿de acuerdo? sé que es complicado, pero escucha el corazón, el corazón, ok, te va a energizar mucho, pero libéralo, dale un canal, un control, un canal, pero que haya un punto en donde todo eso se libere, todo eso se libere para crear algo que no te desequilibre, te mantenga en bienestar, puedas continuar tu vida, son como ir, estar yendo así, veo tu energía como que arriba, abajo, arriba, abajo, una montaña rosa infinita, pero de pronto cuando te acostumbras al fluir, vas entendiendo, ok, 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 ya estoy pensando lo peor, venga, fluyo, me libero, ok, ok, otra vez, y cada vez va a ser más suave, y va a ser una ondolución ligera, ya no tan dramática, que a veces así estamos como alterados en estas situaciones, ¿verdad? por eso aquí te dicen, trata de fluirlo, entre acá, entre esto, venga, voy haciendo una danza con ello, ves, rey de bastos, es demasiada energía, acuario, pero esta energía que te está transmutando, te has prendido fuego, así como varios signos están prendiendo un fuego muy intenso con la energía de Aries, esto es algo que puede, sí, sentirse muy intenso, muy fuerte, pero abraza tu fuego, deja que el fuego queme lo que no eres tú, lo que ya no deseas sentir, hávitalo, obviamente, claro, si esto es una situación muy fuerte, muy profunda, acompaña este proceso de conciencia espiritual, pues claro, con algo médico, científico, eso también es resultado de nuestra inteligencia divina, un proceso de sanación psicológico, médico, etcétera, si es que es así, si crees que estás en esta posibilidad energética, de poder procesar esto, pues adelante, acuario, porque es una elevación de una energía que te va a hacer romper, liberar algo, que ya es como una cadena, en la que seguimos ahí, aferrados, o amarrados, pero, como estamos siendo tan fuertes, por esa gran energía, esa estructura de la cadena se va a romper, y, va a llegar un punto en el que hasta vamos a sentir que flotamos, pero ese flote puede volver a sentirse pesado, si te vuelves a dejar hundir, acuario, y aquí te están diciendo, la energía es para que flotes, no es para ir a algún lugar en específico, es para flotar en la liberación, ¿de acuerdo? sí, ocho de oros, estamos reconstruyéndonos, reconstruyendo nuestra energía, a ver qué pasa cuando me enojo, cómo me siento, cómo me expreso, cómo reacciono, qué pasa cuando estoy bien positiva, positivo, bien alegre, me emociona esto, el otro, qué pasa cuando estoy tan crítica, crítico, cuando no me permito ser, cuando me está dando miedo esto, cuando me estresa esto, y tengo un comportamiento de, hey, estoy aquí, controlo, etcétera, estás reconstruyendo toda la estructura de tu energía en este momento, velo como canales, tal vez tienes muy activados los canales de defensa, hey, me tengo que defender de esto y de otro, y esto no está bien, mira, no es, no está mal sentir, por ejemplo, miedo, o rabia, ira, por un momento, somos humanos, pero la manera en que estás dejándote fluir, tal vez, es lo que está cambiando, y aquí estás como sorprendiéndote, porque estás mirando todo eso dentro de ti, y es como ver un mapa en tu cuerpo, y dices, wow, reconozco esta sensación ahora de manera presente, pero cómo elijo toda esta gran energía que tal vez está polarizando negativamente, cambiarla de canal, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? a mí me funciona verlo con imágenes, tal vez a ti te funciona hacer escritos, cantar, bailar, etcétera, porque estamos reconstruyendo nuestra energía hacia otros, pero empezando de nosotros a nosotros, y luego la energía hacia el entorno, Acuario, aquí hay algo que va a cambiar bien fuerte, yo creo que sí, tal vez si te estás enfrentando, y digo enfrentando, porque tal vez hemos decidido hacer esto como una lucha, pero no debería de, bueno, sí, que no sea así Acuario, no debería de ser así, trata de comprender, porque esta confrontación hasta contigo misma, contigo mismo, te está permitiendo reconocer todo lo que ya no eres tú, es una nueva energía interna que nace de ti, y que a veces se confronta con todo lo que has sido, y es un proceso de desconexión, pero no tiene por qué ser estricto, no tienes por qué destruir furiosamente, e incluso puedes desestructurar, romper, destruir amorosamente, ok, voy librando suavemente, ok, despacito, venga, y esta energía se va a transmutar, y se va a unir de nuevo a ti, pero en una configuración diferente, ¿de acuerdo? por eso hay que ser detallistas con nuestra energía, cuando te digo ser detallistas, es observar con atención a ver cómo estamos cambiando todo este flujo, sé que es difícil Acuario, a todos los signos de aire como que, yo porque soy signo de aire también soy Libra, y es como la energía de Aries pesa un poco para nosotros, porque es como asfixia un poco, pero, ese asfixiar nos está haciendo que nuestros canales de apoyo, nuestras estructuras de apoyo para respirar, para hacer aire, no sean los mismos, sean otros mucho más sutiles, mucho más divinos, mucho más creativos, ¿ves? es esto, va a cambiar algo en tu forma de percibirte a ti, Acuario, y cuando cambia tu manera de percibirte a ti, y te aceptas en ese nuevo ser, en esa nueva manifestación, ojo, que esta es una energía de atraer demasiadas cosas, si utilizas esto para atraer todo lo positivo a tu vida, generalmente cuando manifiestas con todo este poder, cosas nuevas para tu bienestar, para tu calma, lo primero que se te va, lo primero sí que va a llegar, es todo aquello que no necesitas, a veces así es, ok, que te dicen, que dices, ok, yo estoy manifestando el poder, hacer estos estudios, pero de pronto, en esa semana, en el que quieres iniciar a estudiar esto por tu cuenta de manera personal, vienen todas estas responsabilidades que tenías atrasadas, y te empiezan a acelerar, así como, hey, tienes esto, 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 solucionalas, liberalas, sánalas, para que vayas a eso, es como una, vas a traer, pero también vas a traer todo aquello que te esté estorbando, para liberarlo, normal, tienes mucho apoyo acuario en este momento, de conciencia, de energía, de otras personas, de otras esferas energéticas, fluye, porque te estás iluminando, estás permitiéndote entender las cosas de otro modo en este momento, ya las hemos visto por mucho tiempo de pie, la vida quiere que cambies de punto de vista, no quiere que lo hagas en automático, solo quiere que lo logres, y para lograrlo, tendrás que tú voluntariamente ver las cosas desde otro punto de vista, permitirte ese cambio, esa autoconciencia, esa reflexión, a ver, acepto, ok, los demás estuvieron mal, pero, yo, ¿por qué estuve mal? ¿por qué estuve ahí? y no es echar culpas a nadie, no, no, no es eso, es, venga, soluciono, creo circunstancias, ojo, no lo tomes tampoco como una espiritualidad, a veces, un poquito, dogmática o ingenua, que, si es algo, ok, difícil, algo, por ejemplo, un problema legal, así fuerte, pues, que tu inteligencia espiritual te lleve a hacer el proceso legal, justo, necesario, porque, es lo ético y lo moral, ¿no? pero si esto aquí, acuario, es algo tuyo, es algo que liberar, solucionar, y tiene, se puede apoyar muy bien en tu espiritualidad, adelante, sigue, escuchando la guía divina, hasta, sí, siempre pasa eso, cuando, por ejemplo, vamos a un psicólogo, vamos, un terapeuta, o un médico, también hay señales, si, une todo, como un todo, y tu creencia, es también lo que te va a permitir tener una fe distinta de toda esta proyección, acuario, como estás confiando en tu sanación, como estás confiando en lo que alguien te dice, como está surgiendo en ti, te ayuda eso, te libera, permítete el tiempo suficiente de encontrarte otra vez acuario, wow, yo creo que acuario, vas a ser el signo que se va a ver más diferente en esta temporada, cuando acabe esta temporada, este mes de Aries, vamos a ver un acuario muy diferente, de verdad, que bueno acuario, que bueno, vamos ahora con las cartitas de afirmación, mi querida, mi querido acuario, claridad, mira, wow, si es que necesitamos claridad para todo esto, te acuerdas que, que te dije que es como una versión tuya, contra otra, pero no tiene por qué ser contra, sino, vas desestructurando lentamente, bueno, pues mira, este es de nuevo, es una naranja, una mandarina, creo que es más una mandarina, no, sí, porque se ven los gajos, creo, se está cayendo tu vieja piel acuario, o sea, esto va sincronizado, como tienes nueva energía, hay un nuevo ser, hay una nueva conciencia, una nueva percepción de ti, todo lo que ya no eres, si quieres regresar al video, y hasta hoy me vestí de naranja, que loco, se está cayendo, ves, esta naranja se está quitando la vieja piel, la estructura antigua, porque sabe que ahora tiene que percibirse, lo que hay dentro, esto nuevo, y tal vez esto también, hará surgir nuevas semillas, nuevas oportunidades, pero con el tiempo, en la evolución, necesitamos claridad, aquí te dicen, este es el momento, de detenerte, para escucharte, internamente, este es el momento, de separar, tranquilamente, la intuición, de la mente negativa, de la mente que te está estorbando, la claridad, es esa intuición dulce, que siempre te va a llevar, al bienestar, a aquello que se siente familiar, que te abraza, que te cuida, que te protege, y que siempre nacerá, en principio, de ti mismo, a de ti mismo, este es el momento, de que la confusión mental, de que todo aquello, que se ha vuelto rígido, lastimoso, difícil, empiece a cambiar, este es el momento, en el que vas a transformar, toda esa, vamos a llamarla así, basura, en combustible, energético, es un momento complicado, pero recuerda, que los momentos, de mayor ruptura, son los que te van a dar, el cambio más dramático, de tu vida, wow, ok, venga, soy otro, y me permito ser otro, mañana, y pasado mañana, y después, y después, y es un continuo infinito, del ser, de acuerdo, solo tienes que habitar, esta energía evolutiva, envolvente, sé que está difícil, la elevación de la energía, para algunos signos, pero así como, por ejemplo, el periodo de, creo que, no me acuerdo, qué periodo es, creo que es el, no es el de Scorpio, no sé, pero el periodo difícil, de por ejemplo, de cáncer, que fue el periodo de Capricornio, ahí sí lo tengo muy claro, así tenemos signos, en los que, se nos hace un poquito, más complicado fluir, pero es justo, en esos momentos, donde damos un salto dramático, así que, adelante, Acuario, esto es una, súper, mega señal, de todo lo que dijimos, se está cayendo, tu vieja estructura, lo que ya no eres, finalmente, mi querida, mi querido Acuario, ahora sí voy con la energía del Tao, la reunión, Acuario, esta es una temporada, en la que te vas a conectar, con nuevas personas, elige compartir, todo lo nuevo, con personas nuevas, con momentos nuevos, en lugares nuevos, porque cuando uno cambia, ese cambio, a veces se limita, si siempre estamos volviendo, a lo mismo, que nos limita, que ok, se me está haciendo, muy difícil, tal vez, compartir esto, con mis amistades, porque, no piensan igual que yo, no me aceptan, no aceptan estas ideas, me contradicen, ok, está muy bien, está muy bien, que haya diferencias, pero si de pronto, tú no puedes, aceptar esas diferencias, tienes que, desconectarte un poquito, para reflexionar, entonces, qué está pasando, ya mis amistades, ya no me quieren, no, 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 no es eso, es simplemente, que tal vez, estás cambiando Acuario, o es simplemente, que tal vez, no estás aceptando algo, pero cuando lo aceptas, en la distancia, te revolucionas, o tal vez, también es una señal Acuario, porque aquí, es que ahora, te estás conectando, con personas, que están en otra vibración, aquí, si te voy a decir, una persona en un año, cambia muchísimo, y cuando te vuelves, a conectar con algunas personas, es, wow, qué raro, qué loco, ya no somos los mismos, y a veces, nos aferramos a lo mismo, aquí, por eso te dicen, la reunión, carta 45, congregación, convergencia, unificación, cofluencia, estás encontrando, la unidad, con otras personas, con otro conocimiento, con otra energía, es momento, de combinar fuerzas, Acuario, con lo nuevo en ti, atrévete a ello, la suma, es mayor que las partes, aunque se esté separando, la vieja energía de ti, eso no quiere decir, que, ya no te vas a conectar, con nadie, al contrario, que te vas a permitir, ahora, conectarte, de una manera distinta, y vas a dar más, de lo que piensas, Acuario, esto te lo dejo muy claro, estás rompiendo las cadenas, y una vez libre, pues vuela, Acuario, solo vuela, es lo que te puedo decir, me emociona mucho esto, porque también me resuena, en mi vida, así que bueno, Acuario, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias Acuario, gracias, también, por todo su apoyo, en Instagram, Facebook, por seguirme por ahí, gracias por sus comentarios, Acuario, se agradece mucho, porque le ayudas a otras personas, a reconocer sus procesos, la conciencia, lo que nos está pasando, gracias también, Acuario, pues por tu like, por tu suscripción, o por tu membresía, bendiciones, muchas gracias, y estamos, más o menos, dentro de tres días, cuatro días, bendiciones Acuario.